Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, para tu predicción semanal y me voy contigo ahora, Virgo. Bueno, es tu turno. Y claro que sí, es de agosto 30, septiembre 5. Vamos a ver cuáles son esas energías que vienen para ti en esta semana. ¿Verdad? Un poco más, tal vez. Aquí nos limitamos. Y bueno, Virgo, con mucho cariño, vamos a ver las energías que van a estar ahí para ti. Aquí piensen, relájense, piensen en esta personita. Y bueno, vamos a ver qué viene para ti esta semana en el amor. Se resuelven las cosas, cuáles son esas energías, ¿verdad? Que van a estar ahí. La luna, situaciones ocultas, situaciones que no están claras, situaciones problemáticas, discusiones, problemas por tercera situación y personas, ¿verdad? Vamos a ver con el Enormán. Vamos a variar un poquito aquí, ¿verdad? Las tiradas, claro, para no hacer siempre las mismas cartas. Vamos a ver el Enormán. ¿Qué viene para ti? Vamos a ver, Virgo. Si no tierra, ¡ay, Dios mío! Bueno, vamos a ver con el Enormán. ¿Qué viene para ti en esta relación? Piensen en esta persona, ¿verdad? Para que los guías pongan esas cartas. Bueno, el camino, el hombre, el ancla, el oso. Una cartita más. Bueno, miren, estamos lidiando con situaciones tal vez ocultas, relaciones que pueden ser tal vez de terceras personas. Estamos ahí a lo oculto, ¿verdad? Pueden ser que estemos tratando una situación que esté siendo no clara para nosotros en nuestra relación. Yo aquí veo que esta persona ya va a empezar a fluir, va a empezar a avanzar. Yo siento que las situaciones aquí son situaciones de trabajo para muchos de ustedes, ¿ok? En el área de trabajo, donde esta persona puede ser que tenga otra persona o muy fuerte aquí, ¿sale? Yo pienso que sí va a haber una estabilidad, ¿verdad? Va a haber una estabilidad fuerte para ustedes que viene y se vuelve a recuperar esa... Esa desconfianza se vuelve a recuperar, ¿verdad? Lo que quiere decir que volvemos a confiar, volvemos a creer. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque eso no es una situación bonita. Cuando estamos siempre pensando que ustedes vuelven a recuperar eso, ¿verdad? Tenerse confianza. ¡Qué bueno! Yo veo la estabilidad. A ti te viene estabilidad con esta persona ya inmediatamente. Lo que quiere decir que las cosas sí se van a resolver para ti. La energía de la luna lo que muestra es lo oculto. Puede ser que ustedes estén en una relación de tres. Puede ser que hayan cosas que no estén claras también para ti si estás en una relación de pareja con esta persona. Sí hay terceras situaciones o personas. Ok, sí las hay porque las puedo ver muy claramente. Pero ustedes logran, ustedes dos, tú y tu personita especial, una estabilidad. Logran, ¿verdad? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vamos a ver qué te dice el ocho zen. El ocho zen son las cartas de las energías, ¿verdad? A mí me encanta. Vamos a ver. Piensen en esa persona, Virgo. Vamos a ver. Silencio. Ok, aquí parece que se está tratando ahora mismo una situación de silencio. Te viene el éxito. Ok. Te dije que sí se va a lograr, que te viene estabilidad, ¿verdad? Y eso te sale. Rebelde. Lo que te está diciendo esta carta es que trates de... Trates de dejar la rebeldía. De querer siempre tener la razón. De llevar siempre el control en la relación. Uno de los dos tiene que balancear un poquito eso porque yo siento que hay mucha rebeldía aquí. Ok. Y eso tiene que estar ahí en el consejo del ocho zen. Y es así. Ok. Así que tiene que ser intensidad. Lo que te dice es que después de un silencio vienen las cosas intensas, ¿verdad? Es decir, la reconciliación, el sentir, ay, gracias a Dios, ¿verdad? Es sentir que las cosas se están yendo a lo máximo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque es adocarte a la intensidad y el éxito. Me hablan de que ustedes logran muchas cosas bonitas. Muy fuertes aquí. Reconciliaciones grandes, compromisos. Es una relación que tiene un potencial muy bonito. Esta semana sí también viene en avance. Viene la estabilidad. Viene el fluir. Se abre la puerta otra vez. Esta persona viene de frente a ti. ¿Verdad? Y yo pienso que sí. Yo pienso que es una tirada sumamente bonita. Hay un signo agua muy fuerte aquí. Ok. Virgo. Un signo agua. Ok. También puede haber un signo aire. Ustedes sabrán. Ok. Así que, ¿qué le puedo decir? Que lo quiero mucho. Que se suscriban al canal. Que me dejen sus me gustas. Sus comentarios. Que compartan mis videos. Lluvia de bendiciones para todos ustedes. Que Dios me lo bendiga. Que estas situaciones se resuelvan de una manera positiva para todos ustedes. Los quiero mucho. El consejo es que tienen que, bueno, dejar las cosas fluir. La rebeldía bajarle. ¿Verdad? No presionar mucho. Dejar las cosas fluir. Ok. La rebeldía no te va a llevar a solucionar esta situación. Ok. Así que los quiero mucho. Suscríbanse. Un beso. Hasta la próxima.